Vamos en directo con Alfredo Mendoza hasta la aldea El Rodeo para que nos cuente detalles a esta hora de la noche. Alfredo, te escuchamos. Adelante. Así es, Andri, gracias y muy buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de Telediario. En efecto, tenemos la información de primera mano, información importante luego de esta lamentable noticia, una tragedia a la que se suscita acá en la aldea El Rodeo, en donde me encuentro actualmente varias personas damnificadas. Incluso se habla de una cifra considerable de fallecidos. Los cuerpos de socorro siguen viniendo al lugar y extrayendo a las personas que están en este sitio. Justo podemos observar a una persona que la acaba de salvaguardar, prácticamente llena de ceniza, con algunas quemaduras, se encuentra muy afectado. Las personas que están bien, están tratando también de ayudar a sus compañeros. Voy a tratar de abordar a uno de los jóvenes para que me cuente un poco respecto a cómo han vivido la situación. Jóven, muy buenas noches, sé que usted está colaborando con las tareas de búsqueda. Sin embargo, le quito un minuto, cuénteme un poco acerca de lo que se ha habido aquí, muy lamentable, muy trágico. ¿Han visto niños morir, mujeres morir, ancianos también? Sí, pues sí, buenas noches, sí, claramente, pues acá enfrente tenemos dos cadáveres, uno de una niña que murió soterrada y claramente se le nota en la piel de que ella está quemada, con quemaduras de primer grado porque se le está desprendiendo la pierna, ¿verdad?, de lo cálido de la arena. Y sí, eso ha empezado desde la tarde y ahorita pues se están llevando las personas a un albergue ahí en el Salón Municipal de Escuintla. Muchas gracias, señor Manuel. ¿Cuál es su nombre? Luis Carlos. Gracias, don Luis. Vamos a seguir caminando. Pedir a mi compañero Henry Ávila que pueda enfocar esta área y es que son viviendas, algo que nos llama mucho la atención y que desde luego pues es muy sorprendente. Tal vez ustedes lo alcanzan a ver pues desde sus pantallas, es un prácticamente un pick-up que ha quedado pues atrapado en medio del flujo piroclásico. Cuesta, claro que cuesta la visibilidad en el lugar, sin embargo vamos a seguir caminando y pues teniendo en cuenta en dónde damos cada pisada, compañeros, porque pues la arena aún está caliente. Esto en un momento, en horas de la tarde, pues era lava, era el material piroclásico que caía desde el volcán de fuego. Vamos a caminar por acá, un espacio húmedo, porque también la llovina ha afectado y es donde podemos dar algunos pasos para que ustedes puedan observar esta situación muy delicada. El olor a azufre se percibe, el calor también. Vamos a caminar por acá. Ustedes pueden observar cómo queda este pick-up 2. Observamos una panel también, incluso en medio de toda esta arena, de toda esta lava. Los socorristas han buscado la forma de ver cómo caminan por este sitio increíble. Ya que Henry enfoca por acá, vemos otros automóviles. Prácticamente estos bajaron con el río de lava, con el río de escombros. Al fondo escuchamos gritos desgarradores de personas pidiendo auxilio. Caminamos un poco más de donde se encuentra el cuerpo de socorro, los cuerpos de socorro, perdón. Caminamos un poco sobre los techos de las viviendas para llegar hasta este lugar y que puedan conocer la situación muy crítica. Hemos tenido las precauciones debidas para no llegar hasta donde corramos riesgos. Sin embargo, podremos decirle que nadie conoce la fuerza, la naturaleza. Vemos allá una imagen. Vamos a regresar, Henry. Cuerpos de socorro bajan con más personas que han quedado muy afectadas en el lugar. Es una situación completamente lamentable. Vamos a caminar un poco. Es un poco difícil el acceso en el lugar. Sin embargo, hacemos nuestro mejor trabajo para que usted pueda conocer la información de primera mano. Es increíble ver la gran cantidad de hombres que se enlistan en este lugar para poder apoyar a sus conocidos. Porque si bien es cierto, el rodeo es una aldea grande. La mayoría de personas se conoce en este lugar. Vemos aquí. Queda un poste totalmente derribado. Cuidado, Henry, al caminar por acá. Vamos a seguir este recorrido. Aquí llegamos a la cinta asfáltica. Es la carretera nacional 14 que comunica el departamento de Escuintla y Zacatepec. Es que queda totalmente bloqueada debido a este flujo piroclásico. Los socorristas pues siguen sacando a personas del lugar. Personas con quemaduras múltiples en diversas partes del cuerpo. Lamentable observar esto. Lamentable pues ver como niños claman ayuda a personas de la terapia. En búsqueda de ser retirados del lugar es un calvario el que se vive justo en este sitio. Es un trabajo pues que lo realizamos con mucho empeño junto a mis compañeros Brandon Galeano y Henry Ávila. Si tienen alguna pregunta en el estudio compañeros, la visibilidad es muy pues nula acá. Los postes de energía eléctrica como ustedes comprenderán han cedido, se han caído. Sin embargo, los cuerpos de socorro, elementos de la Cruz Roja con red, cuerpos de bomberos municipales, voluntarios, están viendo la manera de poder involucrarse entre los cafetales para poder llegar hasta estas áreas. Un hombre pues se acercaba a mí y pedía ayuda muy desesperadamente, ya que indica que su esposa y sus hijos todavía siguen en su vivienda. Están subidos en el techo para no ser afectados por este material incandescente. Estamos a la expectativa también de que pueda llover. Esto sin duda alguna dificultaría los trabajos. Vean cómo pues estos hombres, estos bomberos se encuentran acá pues buscando la manera de involucrarse entre los cafetales para poder llegar hasta estas áreas afectadas. No sé si tienen alguna interrogante en el estudio compañeros. Muchas gracias Alfredo, estamos ahí con la información completa. Por favor mantente en el lugar porque vamos a estar enlazando contigo posteriormente. ¡Viva el volcán compañeros! ¡Estamos en peligro! ¡Vamos a la gente la va y la va!